¿Apología? ¿Dónde? El defensa del Cruz Azul, Julio César, Cata Domínguez, la regó gacho y le tocó regaño. ¿Por qué? Días después del segundo culiacanazo, donde la Sedena recapturó a Ovidio Guzmán, el defensa de la máquina tuvo la brillante idea de organizar una fiesta de cumpleaños a su hijo. Con temática del Chapo Guzmán, en fotografías compartidas en Instagram, se observan los niños con uniformes del Cruz Azul, además de portarpas a montañas y armas de juguete alusivas a la narcocultura. Al respecto, la Liga MX y el equipo de fútbol informaron sobre la situación del jugador y rechazaron cualquier comportamiento que incite a la violencia, por lo que tendrá que pedir disculpas públicas y explicar lo sucedido. Y aunque el jugador dijo que la temática era de un videojuego, el Cata deberá tomar capacitación y sensibilización impartidas por el Cruz Azul, para evitar que esta situación se repita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!